Ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 67-55 para este martes 1 de febrero. Supervisan el sorteo delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerda que puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecte a nivel nacional en el departamento del Cauca en Acertemos y Juguemos. Ganadores atentos, Samán de la Suerte, 9-7-7-4, verifiquemos, 9-7-7-4. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte. Feliz día.